Primeras imágenes de Jonier Leal, el confeso asesino de Mauricio Leal y de su mamá Marleni Hernández en el búnker, por los pasillos del búnker, imágenes que conoció Semana, ahora es la representación de víctimas, en todo este caso de los familiares de Mauricio Leal y de su mamá, en cabeza del abogado Elmer Montaña, quien hace una grave denuncia, él advierte que tiene información de cómo Jonier Leal tendría un celular en su sitio de reclusión y desde allí estaría haciendo varias llamadas a diferentes personas, incluso a familiares ¿Con qué propósito? Pues no lo saben y de ahí es que le hace una pregunta directa al fiscal del caso acerca de si tenía o no conocimiento de ese lujo que se estaría dando Jonier Leal en su sitio de reclusión advierte el defensor que ningún detenido tiene ese privilegio de tener un celular ahí cerca, en su celda, en su espacio de reclusión y por eso pues llama la atención de las autoridades La señora juez de control de garantías de Bogotá ordenó que el señor Jonier Leal fuera recluido transitoriamente en el búnker de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que cumpla la medida de aseguramiento que le fue impuesta en su contra Los calabozos del búnker de la Fiscalía están bajo custodia del CTI Tengo información de que el señor Jonier Leal está haciendo uso de un celular con el cual hace llamadas a diversas personas Le pregunto al fiscal del caso ¿Tiene conocimiento del ingreso de este celular? ¿Quién autorizó al señor Jonier Leal para que tuviera un celular? ¿A quién está llamando? ¿Con qué propósito hace estas llamadas? Y le recuerdo al señor fiscal que la utilización de celulares le está prohibida a las personas que se encuentran privadas de la libertad Insiste el abogado que es necesario revisar con detenimiento que lo que está ocurriendo allí en la celda del búnker de la Fiscalía donde permanece recluido Jonier Leal luego de que una juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en su contra tras confesar que fue él quien asesinó a su hermano y a su mamá Consultamos con frentes de la Fiscalía y ellos aseguraron que no es cierto que él no tiene un celular ahí a su disposición Lo que sí ocurre es que como cualquier otro detenido pues tiene derecho de comunicarse en ciertos horarios bajo ciertas reglas con sus seres queridos y de esta manera pues se ha cumplido le han permitido esa comunicación pero no es cierto que estén entregándole o que tenga él un celular en este momento o alguna otra clase de lujo en ese sitio de reclusión Advierten también que se está a la espera por supuesto de que el INPEC defina cuál sería el sitio de reclusión definitivo para que Jonier Leal esté detenido por cuenta de esa medida de aseguramiento y mientras se acerca la eventual condena en su contra porque pues también han dicho que la próxima semana se pondrá a consideración de las víctimas el acuerdo al que llegó Jonier Leal con la Fiscalía que en un comienzo se estaba hablando de una pena superior a los 25 años de prisión lo que también significa una reducción considerable en el monto total de esa pena por los delitos de homicidio agravado y de manipulación o alteración de elementos materiales de prueba pues estaremos pendientes realmente que es lo que ocurre con esta persona con Jonier Leal que permanece detenido en las celdas del búnker de la Fiscalía en Bogotá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.